¡Ah! Eres un proscrito. Genial. Nosotros también. ¿Qué has hecho, chico? Algo terrible, pero no quiero hablar de eso. Y nosotros no queremos oírlo. Venga, Timón. ¿Podemos ayudarte en algo? No, a menos que podáis cambiar el pasado. ¿Sabes, chico? En momentos como este, mi colega Timón dice siempre hay que dejarlo atrasado en el pasado.